¡Suscríbete! No, estamos trabajando muy duro y ya listo para el martes. Un partido muy especial porque se volvieron a juntar casi todos los que estuvieron en la octagonal y también en los partidos de National League. Sí, sí, claro. Siempre es bien para estar así juntos y siguiendo trabajando porque ahora el objetivo es PA para el Mundial que viene, pues, pero tenemos varios años para hacer eso y tenemos que seguir luchando para hacer las cosas bien. Un partido duro, tomando en cuenta que también Perú está iniciando un nuevo proceso y además perdió frente a México ya sobre lo último. Sí, ayer anoche lo estuvimos viendo ahí juntos y sí, sí, los dos son buenas selecciones y como le digo, creo que se viene un lindo partido el martes. Joaquín, ¿cómo vas? Sé que has estado jugando mucho, que has marcado goles, también asistencias con el Miami. Eso también genera confianza de cara a estos juegos con selección. Sí, me siento muy bien. Creo que el cambio de equipo también me ayudó bastante y ya clasificamos para la Liga también, pero ahorita estoy enfocado con la selección y que todos los salgan bien aquí también. ¿Qué ha pedido el profe Hugo Pérez, además del colectivo que se hizo contra la Academia de Alexandria el día sábado y luego la práctica de este fin de semana? No, de seguir haciendo las cosas bien, pues sí, de eliminar los errores que también los hemos hecho bastante como en la actual y creo que a veces nosotros eso nos cuesta, pues nos cuesta los partidos y tratar de eliminar esas cosas y seguir haciendo las cosas bien. Sin embargo, en el partido contra la selección de Alexandria nos quedó claro que también se pusieron en práctica algunas acciones que se habían estado ensayando. Sí, sí, claro, como en el ataque había varios goles también, pero también atrás queremos quedar con la portería a cero. Suerte entonces para este martes. Muchas gracias. Robinson, para saber qué piensas de un nuevo partido con selección mayor. La verdad, muy contento de estar aquí con el grupo y espero que pueda jugar ese fin de semana contra Perú, que sería una ilusión muy grande para mí. Ya son varios partidos con la selección mayor, Robinson. Sí, la verdad que sí, no me lo imaginaba jugar tantos partidos con la mayor, pensaba que me iba a costar un poco más, pero gracias a Hugo me ha ayudado y me ha dado la confianza para estar con el equipo y, bueno, no, a seguir trabajando. ¿Cómo te sientes con estos elementos que jugaron la octagonal y que también serán base para las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2026? Creo que lo que está haciendo Hugo es bastante importante ahorita porque está preparando una nueva época para la selección. Creo que sería algo maravilloso si podríamos clasificar un Mundial en los próximos años y con lo que está haciendo él es muy importante en estos procesos porque lo estamos preparando bien para los partidos que vienen. Robiso, ¿cómo te sientes especialmente en esta que es tu tierra? Vemos a tus amigos, a tus vecinos, a tus padres también, las lavardas observando las prácticas. Bueno, la verdad, muy contento, siempre están apoyándome, siempre le doy gracias a Dios porque tengo una familia buena que siempre me está ayudando, apoyando y también con todos los amigos también, solo gracias para ellos también. Bueno, Guatemala, Panamá, ahora en la selección de Perú, ¿qué piensas de la selección peruana que viene a perder con México? Bueno, Perú siempre es un equipo que compite, ha ido al Mundial bastante, especialmente recientemente ha estado ahí para pelear y solo esperamos un partido bueno y a competir. Mucha suerte entonces para el martes. Gracias. Danos un balance de trabajo organizado hasta este momento, el primer partido del martes. Sí, trabajo de acoplar el grupo, asegurar que estemos claros en lo que estamos buscando. Primero lo de nosotros y ahora ya ayer que vimos a Perú un poco, ya saber lo que está haciendo el equipo, el nuevo técnico, tendremos una idea de cómo tal vez salen. Pero lo más importante es preocuparnos por lo que nosotros queremos hacer y tratar de seguir mejorando. Creo que la ventaja de estar en este proceso es que tuvimos estas eliminatorias, que los jugadores ya están un poco acostumbrados a lo que nosotros queríamos. Pero pienso que cada vez más y más se van acostumbrando más y aprendiendo más y eso nos ayuda. ¿Qué impresión le causó nuestro próximo rival a la selección peruana que perdió un acero frente a México en el Roswell? Pues algo injusto el resultado. Sentí que Perú tuvo control mucho del partido también, igual que México, pero creo que ninguno de los dos hizo mucho daño en el arco. Pero al final un balón parado, que es un detalle importantísimo, que México lo gana. Pero creo que Perú se ve la jerarquía que tienen los jugadores y las eliminatorias que han jugado en Comebol. Profe Edson Pérez, hemos visto al margen a Ronald Rodríguez y también a Erick Zabaleta. ¿Nos puede comentar qué pasa con ellos? Nada, solo del partido que vamos ayer, asegurando que descansen bien, asegurando que se recuperen para mañana y el martes. Hablemos un poquito acerca de lo que significa este casi seguro último partido de selección nacional, tomando en cuenta que todavía están pendientes y existen las posibilidades de que se abra una nueva ventana FIFA antes del Mundial de Qatar. Sí, importante terminar bien, jugar bien, tener el campamento es importante. En selección tienes 7, 8 días a veces con 2, 3 partidos, entonces tener una ventana ahorita nosotros con un partido nos da más tiempo de entreno, tiempo para trabajo como hoy y creo que eso es lo importante. ¿Se ha hablado de esa posibilidad? ¿De? ¿De jugar posiblemente el próximo mes? Se ha platicado, pero no es algo que ahorita hemos entrado a detalle, creo que estamos más pendientes del trabajo que tiene que ser aquí y después, pues si se abre, empieza a planificar. ¿Tusas expectativas para el partido contra Perú, tomando en cuenta la gran comunidad que existe de sabadurinos aquí en la capital estadounidense? Ojalá un partido duro para los dos lados, un partido peleado, creo que ojalá podamos dar un espectáculo, creo que el objetivo, la meta siempre es jugar bien y competir y este equipo pues viene del repechaje de Comebol, que no es nada fácil, dejando selecciones como Colombia fuera del mundial, entonces tenemos que nosotros estar concentrados, ponerle atención a los detalles y trabajar, lo único. ¡Gracias!